Bienvenidos todos señores, nuevo video desde el Boxeo Urbano Network, Anderson Pérez. Vamos a estar hablando de las 154 libras del peso junior mediano, porque uno de los nuestros va a estar enfrentando una batalla tremenda en la oportunidad más grande de su corta carrera como profesional. Su nombre es Jovenis Tellez, va a estar enfrentando al experimentado peleador español Sergio García. Hay algunos puntos aquí que discutir, hay muchísimas cosas de que hablar en torno a esta pelea, porque hay muchos puntos de vista, hay muchos ángulos que mirar aquí. Yo creo que boxísticamente hablando, creo que Tellez tiene las habilidades boxísticas, Tellez tiene el boxeo. Ahora, para llegar a estas grandes oportunidades, muchas veces los peleadores necesitan estar curtidos de todas las armas para llevar a una gran guerra, especialmente en esta oportunidad. que es la mayor de su carrera, apenas con 23 años de edad. Sergio García es un peleador español, muy experimentado, dos derrotas en su résume, derrotas ante Sebastián Fundora, una derrota que vendió bien cara Sergio García, derrota ante Tony Harrison, un Tony Harrison que le ganó de manera cómoda, pero yo creo que aquí el estilo de Harrison fue lo que separó a ambos peleadores. Un Sergio García que fue agresivo, pero que nunca encontró el camino como ajustar para complicar a Tony Harrison. Dos peleadores, me refiero a Tony Harrison y Sebastián Fundora, dos peleadores nivel élite. Yo creo que Sergio García es un muy buen peleador, es un contendiente, está cercano a la élite, pero creo que todavía no alcanza ese estatus. Ahora, yo creo que hay puntos aquí que pueden estar marcando la diferencia entre ambos peleadores. Entiendo que Tellez es un muy buen peleador desde los fundamentos. Yo creo que Tellez es un peleador joven, peleador mesurado, un peleador que piensa. Ahora, ¿podrá encontrar Tellez el camino para romper esa distancia, lidiar contra un peleador más grande que ya ha estado sobre las grandes luces y complicar a Sergio García? De todo eso vamos a estar hablando en este video, señores, porque hay puntos interesantes que tocar, como yo les decía. Yo creo que el separador aquí puede ser la experiencia de Sergio García. Es una cosa obvia, es una cosa lógica. Yo creo que en favor de Tellez puede jugar ese adagio de que no es un peleador muy conocido. Yo creo que no tienen muchos elementos para trazarse un plan para enfrentar a Jovenis Tellez y yo creo que eso puede jugar a favor de Jovenis Tellez. Ahora, en contra de Jovenis Tellez, ¿qué tiene Tellez? Como lo decíamos, la inexperiencia. Yo creo también que el hecho de nunca haber enfrentado a un peleador con récord positivo, yo creo que solamente boxear seis rounds en la pelea más larga que ha tenido Tellez en su carrera creo que pueden ser factores que van en contra de Tellez porque todo lo que sea después del sexto round va a ser territorio desconocido para el peleador cubano que se notó un poco nervioso en el entrenamiento público, mejor dicho, después fue ajustando, se vio mejor ayer en la conferencia de prensa y yo creo que lo único que tiene que mentalizar Tellez aquí es que este es un momento que no debe desaprovechar, que no tiene nada que perder. Así lo vemos desde el boxeo urbano Network. Es un peleador joven que no tiene nada que perder. Jovenis Tellez solamente tiene que ir a competir. Si llega la victoria, que yo creo que es posible y voy a estar hablando por qué es posible la victoria de Tellez, yo creo que muchísimo mejor. Ahora, en el punto de la experiencia, en el punto con lo que ha lidiado Sergio García durante toda su carrera, yo creo que para muestro un botón, señores, los rivales caen en la hoja de servicios de Sergio García, aunque fueron un par de derrotas por división unánime contra Tony Harrison y Sebastián Fundora. Yo creo que hablan por sí solo con lo que ha lidiado Sergio García. Ahora, desde el punto de vista global, ha boxeado casi 260 rondas como profesional Sergio García, apenas 16 rondas para Jovenis Tellez, que es un peleador que se formó en Cuba, obviamente, que tiene los fundamentos, que tiene las herramientas de la escuela cubana, pero su background amateur no es tan extenso como el de otros peleadores y eso también debemos entenderlo. Ahora, al mismo tiempo les digo que Jovenis Tellez es mejor peleador que ese récord que refleja de cinco victorias sin derrotas en apenas sus comienzos de carrera profesional y yo creo que eso lo tienen bien claro Sergio García y su equipo de trabajo. Es una oportunidad la cual debe aprovechar Jovenis Tellez, pero es una oportunidad en la cual llega como reemplazo Tellez, quien estaba pautado para enfrentar al Manota González el 26 de agosto, le mueven la pelea y tuvo prácticamente solo 16 días para prepararse para enfrentar a Sergio García. Del lado de Tellez, obviamente, en la esquina, Ronnie Shields yo creo que viene haciendo un gran trabajo con algunos peleadores cubanos. Creo que tener en el gimnasio a otros peleadores cubanos y específicamente el nombre de más caché en ese gimnasio entre los cubanos, David Morel, creo que es un plus también para Jovenis Tellez. David Morel va a estar ahí en Las Vegas apoyando a su peleador y definitivamente creo que este es un punto que puede jugar al favor. Ahora, no se duerman aquí. Jovenis Tellez es mucho más peleador que ese 5 y 0. Ahora, que no tiene la experiencia de Sergio García, en eso estamos de acuerdo. La experiencia pudiera ser el separador. Yo creo que Tellez tiene la mesura, que Tellez tiene la madurez boxística a sus 23 años para enfrentar este reto, pero ¿cómo se acomodará Jovenis Tellez a este gran escenario? Yo entiendo y me llamó muchísimo la atención el punto donde Sergio García es favorito menos 149 y Jovenis Tellez es un underdog más 106. O sea, que las casas de apuestas básicamente ven esta pelea bien cerca y nosotros podemos ver distintos escenarios. Nosotros podemos ver un escenario dominando a Sergio García y Jovenis Tellez. Es verdad, es cierto, es un peleador con mucha más experiencia. Un peleador que de acuerdo a BoxRec dice que mide 5-11, Sergio García. Yo lo estuve mirando ayer, estuve repasando la pelea de Sergio García contra Sebastián Fundora y mide 6-1, Sergio García. Jovenis Tellez mide 5-10, o sea que las ventajas en alcance y estatura son para Sergio García. Ahora, podemos ver también un Jovenis Tellez metido en la pelea y batallando toe-to-toe con Sergio García. Yo creo que ese es el escenario que vamos a ver. Yo creo que en favor de Jovenis Tellez para esta pelea, más allá de la agresividad de Sergio García, Sergio García no es un pegador. Y yo creo que esto favorece mucho lo que puede hacer Jovenis Tellez. Ahora, vamos a ver bajo las grandes luces cómo responde Jovenis Tellez, no solamente desde el punto de vista boxístico, sino que se mantenga enfocado y metido en su plan. Un plan que tiene que pasar por establecerse y meterse dentro de la pelea lo antes posible, competir, siempre tener una respuesta y pensar. Eso es lo que vemos del lado de Jovenis Tellez para enfrentar este reto en el T-Mobile Arena que presupone este choque contra Sergio García. De plano, señores, de plano, con una actuación, con una actuación de Jovenis Tellez que ronde la decisión y que sea justa, de una vez Jovenis Tellez va a ser un peleador a tener en cuenta porque sabemos que es un peleador, el cual es un producto inacabado, es un producto en total crecimiento y entonces el techo de Jovenis Tellez subiría muchísimo. Nosotros siempre hemos pensado que es un peleador con un techo altísimo, pero yo creo que este es el momento. Yo lo decía al principio del video, no hace falta que Jovenis Tellez, o sea, yo lo decía al principio del video, lo importante aquí no es el resultado, lo importante aquí va a ser cómo se mire Jovenis Tellez. Yo creo que un Jovenis Tellez que sea competitivo más allá de la victoria o la derrota, yo creo que se le van a abrir muchísimas puertas dentro de la división de peso junior mediano, las 154 libras, yo tengo mi mente, estoy muy positivo en el sentido de que Jovenis Tellez pueda tener una gran noche contra Sergio Vacía. Sergio Vacía que es un peleador, que lo podemos ver en diferentes versiones, es un peleador que puede ir al frente, es un peleador que puede ser agresivo, como les decía, no es un peleador, pero que puede ser agresivo. Yo creo que Jovenis Tellez tiene el boxeo no solamente para establecerse dentro de la pelea, sino para contragolpearlo y para ajustar. Yo creo que el separador debe ser la experiencia y cómo se adapte específicamente Jovenis Tellez a las grandes luces. Posibilidades de victoria, estoy seguro que si hay, yo creo que hay posibilidades de victoria para el lado de Jovenis Tellez, aunque mirando los números, mirando la experiencia, como les decía, 260 rondas a sus espaldas, carga Sergio Vacía, yo creo que cuando uno mira eso, obviamente uno siempre piensa, y es lo claro aquí que Jovenis Tellez es el lado B y es el que llegó de reemplazo. Ahora, cuidado señores, no tengo una gran noche, Jovenis Tellez si compita y pueda ganar una decisión muy cerrada o pueda caer por decisión, que yo creo que de cualquier manera sería ganar, ganar para el peleador cubano, cubano, santiaguero, que está enfrentando el reto más grande de su carrera a los 23 años de edad, nada más y nada menos que en el pay-per-view de Errol Spencer y Terrancrafo. Señores, una pelea donde nos puede dar la sorpresa Jovenis Tellez, ojalá va a ser muy bienvenida, pero yo creo que con una actuación decorosa, Jovenis Tellez de igual manera va al siguiente nivel, porque es un producto inacabado y es un peleador con un techo altísimo. Señores, Sergio García, Jovenis Tellez, desde las apuestas dan pronósticos reservados, nosotros creemos que Jovenis Tellez puede dar la clarinada, yo creo que una derrota de Tellez por decisión no empaña para nada lo que va a ser el futuro cercano de este peleador cubano. Yo soy Anderson Pérez, este es el Boxeo Urbano Network, hablamos un poco y contextualizamos lo que va a ser la pelea de Jovenis Tellez contra Sergio García. Nos vemos.